El gran parecido entre Nazarena Vélez y su hija Barbié El gran parecido entre Nazarena Vélez y su hija Barbié La mediática compartió una foto de cuando tenía 16 años en su cuenta de Instagram y sus seguidores le hicieron saber que era igual a su primogénita. Mira. . Rubia, morocha, con pelo largo y corto fueron algunos de los aspectos en los que se la vio a Nazarena Vélez en el transcurso de sus 44 años. . Sin embargo, la actriz siempre recuerda en sus redes sociales su aspecto físico cuando era adolescente. . . En esta oportunidad, la actriz compartió una imagen de cuando tenía 16 años en su cuenta de Instagram y sorprendió a todos. . . En la misma, Nazarena se muestra sonriente, con pelo corto y morocha. . . . Rápidamente, la fotografía causó un gran impacto en sus seguidores por el gran parecido con su hija mayor, Barbié Vélez. . . Los usuarios le hicieron saber que ella y su primogénita son dos gotas de agua. . 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 Eso escribió debajo de la imagen que compartió en su Instagram en donde muestra el gran parecido que tiene con su hija Barbier. Pero si estás igual. ¿Estás igual? ¿Estás igual? Estás igual. Mira el parecido de Barbie Vélez a Nazarena cuando tenía 18 años. ¿Qué es la actriz y empresaria? La actriz publicó una foto de su adolescencia y otra del casamiento con Alejandro Pucheta. El parecido entre ella y su hija es realmente llamativo. El gran parecido entre Nazarena Vélez y su hija Barbier. La mediática compartió una foto de cuando tenía 16 años en su cuenta de Instagram y sus seguidores le hicieron saber que era igual a su primogénita. Mira. Rubia, morocha, con pelo largo y corto fueron algunos de los aspectos en los que se la vio a Nazarena Vélez en el transcurso de sus 44 años. ¿Qué es la actriz? Sin embargo, la actriz siempre recuerda en sus redes sociales su aspecto físico cuando era adolescente. ¿Qué es la actriz? ¿Qué es la actriz? La actriz compartió una imagen de cuando tenía 16 años en su cuenta de Instagram y sorprendió a todos. En la misma, Nazarena se muestra sonriente, con pelo corto y morocha. Rápidamente, la fotografía causó un gran impacto en sus seguidores por el gran parecido con su hija mayor, Barbie E. Vélez. Los usuarios le hicieron saber que ella y su primogénita son dos gotas de agua. Mini Barbie, igual a tu hija, son un calco, Barbie con pelo cortito, fueron algunos de los comentarios de sus seguidores. Mira. El recuerdo de Nazarena Vélez 16 años atrás y su gran parecido a su hija. ¿Qué es la actriz? Nazarena Vélez compartió una foto de hace mucho tiempo atrás e hizo una emotiva reflexión. ¿Qué es la felicidad? En un video en su Instagram en donde muestra el gran parecido que tiene con su hija Barbié. Pero si estás igual. ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es la felicidad? La empresaria publicó una foto de su adolescencia y otra del casamiento con Alejandro Pucheta. El parecido entre ella y su hija es realmente llamativo. ¡Gracias!